Sporting, el deporte te hace bien Sporting.com.ar Hola a todos, primero que nada arranco este video análisis del triunfo de la Argentina ante la selección de Ecuador diciendo gracias Leo, gracias Leo por ser argentino gracias Leo por brindarnos el partido que nos brindaste gracias Leo por esta Copa América que estás teniendo ojalá que en la semifinal y ojalá que Argentina llegue a la final y tengas el mismo rendimiento cuatro asistencias en toda la competencia cuatro goles y hoy el tercer tanto de la Argentina ante Ecuador fue la frutillita del postre un partidazo de Messi, un encuentro bárbaro de Leo Messi y realmente ha tenido una actuación extraordinaria participó en todas las jugadas, fue importante llevó peligro todo el tiempo al arco de Ecuador y resolvió en la más difícil que fue la del tiro libre porque tuvo hasta una en el palo y otras situaciones más que no se le dio durante el encuentro están analizando mis compañeros de Teis Sport el partido de Messi, yo me quiero correr un poquito porque realmente da gusto, da gusto ver esta cámara exclusiva de Teis Sport lo que ha sido el partido de Messi lo que ha sido el compromiso de Leo Messi en la jornada de hoy en este duelo contra Ecuador increíble, la verdad que me tengo que salir para que lo sigamos observando y disfrutando porque impresionante yo les digo soy un defensor de los buenos jugadores y a Messi hay que defenderlo sin duda que tiene días como cualquier ser humano pero Messi hoy fue de lo mejor y si tenemos que dar el ranking los tres jugadores que más se destacaron en la selección argentina una es Messi, sin duda es la figura del equipo otro es Depol abrió el marcador y fue muy importante en el encuentro frente a Ecuador y voy a poner en un tercer lugar a alguien que apareció en momentos claves para mantener el arco en cero a Dibu Martínez que ha tenido realmente una buena actuación porque Ecuador llegó Ecuador tuvo situaciones de gol y Dibu Martínez atento en todas tuvo la chance de mantener su arco y de permitir a Argentina en cuanto a la exigencia que tuvo las respuestas necesarias de un arquero así que realmente se ha ganado el lugar sin dudas como titular Argentina clasificó las semifinales de la Copa América va a enfrentar a Colombia se va a enfrentar el día martes tendrá la posibilidad el lunes será el duelo entre Brasil y Perú y el martes Argentina contra Colombia la selección de Scaloni se metió en semifinales está a un paso de llegar al objetivo de llegar a lo que todos queremos que es que puedan disputar una nueva final y ojalá que puedan ganarla que es el deseo que tenemos todos los argentinos porque queremos ver a Messi en la mayor levantar una copa y porque queremos que Argentina después de mucho tiempo vuelva a gritar esa palabra que todos queremos gritar que no lo voy a hacer porque no quiero no quiero adelantarme a ningún hecho el rival duro el del martes Colombia y ojalá que Argentina tenga un buen encuentro como fue el de hoy ante Ecuador triunfo 3 a 0 y clasificación a las semifinales de la Copa América de Polo abrió el marcador Martínez hizo el segundo y Messi tiro libre delicioso para el 3 a 0 justamente lo están pasando acá el festejo justamente Leo Messi y su gol Leo Messi el mejor del mundo para mí de los últimos 15 años un fenómeno y miren que los futbolistas ecuatorianos le dieron a Messi en varias situaciones y así jugó ese seguimiento de Messi es espectacular el seguimiento que hay de la cámara exclusiva siguiéndolo a todos lados espectacular y acá Argentina clasificada Argentina llegaba a las semifinales de la Copa América el capitán de la selección el mejor jugador sin dudas de la Argentina hablaba habló de los campos de juego de la Copa América que la mayoría son muy malos y están en malas condiciones se refirió al árbitro Sampaio no tuvo un buen arbitraje creo que no fue estricto y rígido en momentos claves para que el partido no se les bande y se le terminó yendo por ahí de las manos pero así todo Argentina tuvo una buena actuación clasificó y tuvo la posibilidad de ganar de vencer a Ecuador con un Messi majestuoso espero que sigan bien les deseo lo mejor el martes nos reencontramos aquí en el canal YouTube de Diario Los Andes pueden suscribirse pueden ver el último video hay muchísimo contenido para que sigan observando día a día chau chau que tengan una excelente jornada que sigan